La Sierra de los Comechingones La Sierra de los Comechingones con su imponente altura de más de 2.000 metros nos regala un paisaje de valles, cuestas y quebradas. Ha sido el hogar de los Comechingones y campesinos cumbranos, de aquellos que nacieron y aquellos que las elegimos para vivir. Son proveedoras de agua, aire, flora y fauna y nos permiten conectarnos con la naturaleza, encontrando así una sensación de paz y armonía. Nos ayudan a conectarnos con nuestra propia esencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!